Gracias, buenas tardes. Así es, en lo que queda del edificio que se ve a mis espaldas, hace solo unas horas se buscaba a una madre y a su hija. Después de encontrar dos cuerpos calcinados, esto se ha convertido en una investigación para los detectives de homicidio del departamento del sheriff. Sí, son ellos. ¿Te dijiste? Sí. Están ahí. Fue exactamente lo que me hicieron. Pues que ya se quemaron. Así le dieron la mala noticia al hermano y tío de las supuestas víctimas después de varias horas de intensa búsqueda con una excavadora, dos perros y varios bomberos que poco a poco descascaraban las capas de desechos. Pero de repente todo se detuvo y poco después llegó el anuncio de la oficina del médico forense. Hemos encontrado dos cuerpos que tienen que ser identificados. Pero la familia de la víctima estaba segura que los dos cuerpos que encontraron juntos, uno más grande que el otro, eran los de Teresa López, de 34 años, y el de su hija, Margarita, de 12. Mucha tristeza. Y más que esta familia tenía niños. Yo trabajo en una lavandería, pues la señora iba allí a lavar, pero no sé, nomás iba una muchacha grande con ella. Al parecer una pareja mexicana originarios de Zacatecas y Michoacán y cuatro menores habitaban la parte superior de este garaje. Pero el voraz incendio solo permitió que se salvaran el esposo y tres de los menores quienes estaban acompañados de otros familiares esperando noticias. Ahorita estaba allá en la estación de policía y llorando y la verdad había una dolorida y más por su hermana, que la quería mucho. La quiere mucho. Es muy buena gente. La fuerza de la explosión que retumbó a las dos de la madrugada ha levantado rumores sobre su origen, especialmente después que el Departamento de Bomberos confirmara que encontró objetos para consumir droga en el exterior del edificio. Se espera que debajo de estos escombros se encuentre la verdadera causa de este incendio que se ha llevado a dos miembros de una familia. Eso es todo mi informe. Yo soy Hilda Gutiérrez desde la ciudad de Compton. Ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias.